Un 25 de abril del 2009 Corriendo Ha muerto Luis Esquivel La causa yo no la entiendo No sé si fue en accidente O si lo venían siguiendo En San Antonio nació El Houston hizo su vida Trabajó en la construcción Del de niño ¿Quién diría? Que hasta su empresa formó Fue orgullo de su familia A José Luis le gustaba Esa vida de ranchero En sus ranchos y animales Gastaba mucho dinero Las carreras y los gallos Y su familia primero Un día salió Pasabinas Tenía cita en el Palenque Llevo sus mejores años José Luis andaba alegre Y hasta brindó con su padre Por la vida y por la muerte Amigo de los amigos A todo el mundo ayudaba Por eso es que en esa noche Nadie se lo imaginaba Que de regreso a su rancho Muerto en su troca lo hallaba A Luis lo quisieran ver Corren en el despreciado Visitando las calleras Y revisando el ganado Pero es su esposa y sus hijos Hoy se encuentran enlutados Vuela sin sonre norteño Anda a decir a Sabinas Que ha muerto Luis Esquivel Un hombre lleno de vida Estimado por su gente Y orgullo de su familia Año de mil novecientos Cuarenta y cuatro a la vista Murió un hombre mexicano Soldado paracaidista En Bélgica fue caído Desde diciembre corría Se llama Hacienda del Llano Tierra donde él fue nacido Municipio de Terán Tierra donde él fue querido Pero se fue a trabajar A los Estados Unidos Pero llegó un veintinueve De diciembre Qué pesar Que no encontrara la muerte Avellino Salazar Peleando con sus contrarios Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Un galardón bien ganado Por su victoria en Holanda A treinta y siete soldados El solo los acabara Sin importarle la muerte Su bandera les quitará México lo ha demostrado Al mundo entero y su gente Que tiene hombres valiente Que tiene hombres valientes Yo les voy a nombrar unos Por ejemplo le diré Escuadrón doscientos uno Música Vuela, 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 palomita Por el cielo de Terán Anda a la hacienda del llano Este corrido a cantar Y que no se olvide nunca De venirnos al azar Música Junio del setenta y ocho Salió de Houston Armando Música Su esposa blanca y sus hijos Lo venían acompañando Para asistir a una boda Música Que era en Salinas Hidalgo Música Se detuvo a descansar Antes del río salado Música Armando quería llegar Cuando fuera amaneciendo Pero una bronco Y un carro Música Ya lo venían persiguiendo Música Esos carros varias veces Veo que nos vienen pasando Música Música Su esposa ve con malicia Que se vienen acercando Armando arranco el motor Música Ya les venían disparando Música Muchos fueron los balazos Que al forgalaxi le dieron Música Le tronaron una llanta Y ni así se detuvieron Hasta llegar a Sabinas Música Todo parecía un infierno Música Armando de león decide Como todo hombre valiente Música Salió a enfrentar a esos hombres Mientras su esposa en la Biblia Rezaba sus oraciones Música Sin saber que pasaría Sin saber que pasaría Música Estuvieron frente a frente Armando les preguntaba Música Que daño les hemos hecho Y ellos nomas se miraban Disculpe no es con ustedes Música Y de ahí se retiraban Música Estos ellos son muy ciertos Como los han escuchado Música Nunca hay que tener confianza Música Menos si van con su gente Así se han muerto inocentes Música En manos de delincuentes Música 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 Yo tenía un caballo Le decía en el tuerto Le faltaba un ojo al nacer Música Pero el estar ciego No le importaba Música Siempre fue el mejor Para correr Música Recorrimos fiestas Ferias y carreras Música Ninguno le pudo ganar Música Vimos el dinero Música Siempre a manos llenas Música Que bonito y noble animal Música Primero me vas a tener Primero me vas a tener Que matar Música Una noche oscura Yo estaba dormido El cuerpo empezó a reluchear Salí para afuera Pero hoy era tarde Alguien me lo vino a matar Con pistola en mano Le grité al cobarde Algún día te voy a encontrar Pagarás muy caro Tu cobarde hazaña Música Con tu vida misma Con tu vida misma La vas a pagar Lleva ya tres años He muerto el caballo Pero todavía no lo puedo olvidar Pero ando buscando Al cobarde y asesino Y con estas manos Lo voy a acabar Yo tenía un caballo Le decían el tuerto Nunca lo podré Olvidar Música El día 8 de enero Que fecha Están señalada Música Mataron a Apolo Garza De una fuerte puñalada Música Carmel estaba celosa Porque amaba Porque amaba Otra mujer Música Se fue a buscarlo En un carro A ver si lo Podía ver Música Luego que ya lo encontró Se pusieron A llegar Música Sé que tú amas A otra De mí No te has De burlar Música Ay que valor De Carmela Música Y que gran resignación Música Una navaja Una navaja Le hundió En el mero corazón Música Música La policía La prendió Al chofer Que la llevó Música El pobre sin tener culpa Prisionero Se quedó Música Adiós querido Leopoldo Te lloran Con sentimiento Música Música Carmela Queda Sufriendo Con un gran Remordimiento Música Música Vuela, vuela, Volondrina Música Y antes de volar Detente Música Esto te puede pasar Si juegas Si juegas con las mujeres Música Para cantar un corrido No se necesita mucho Música Música Nomás un buen bajo sexto Un acordeón y tambora Para cantarle a un amigo De enero De enero De enero Sinaloa Música Música Nativo de Monteverde Cerquita de Culiacán Música Hablo de Ramón Verdugo Música Al que quiero recordar Al que quiero recordar Muy querido en esas tierras Por ser valiente y audaz Música Ramón cuando anda tomando Música Nunca le puede faltar Juntarse con sus hermanos Y la música a llevar Se juntan en la capilla Del Panteón Municipal Música Con la musita norteña Para cantarle a un hermano Música Los familiares y amigos Se juntan pa' festecarlo Disfrutan esos momentos Ese es el mejor regalo Música Cuando más tranquila te halles Lamberto siempre pedía Música El corrido del fuereño El abrigo de mi madre Para recordarlo siempre Que la música no falte Música Ramón cuando anda tomando Nunca le puede faltar Nunca le puede faltar Juntarse con sus hermanos Y la música a llevar Se juntan en la capilla Del Panteón Municipal Música Música Voy a cantar un corrido Música Que acabo de componer Música Estos versos que les canto Se los compuse a ese quien A un hombre que es muy valiente Trabajador de la ley Trabajador de la ley Música Cuando andaba trabajando Por radio les avisaron Música Que en un barrio de Hermosillo A una persona saltaron Pero que se dieran prisa Porque también lo han golpeado Música Y llegaron al lugar Que la central indicó En esos mismos momentos Una descarga se oyó Con un balazo en la espalda Ezequiel Galvez cayó Música Es digno reconocer El valor del policía Música Por salvar una persona Que tal vez ni conocía Con un balazo en la espalda Puso en peligro su vida Música Música Ya termina este corrido Que le compuse a ese quien Ahora anda en silla de ruedas Por cumplir con su deber A ver si la sociedad Se los sabe agradecer Música Con el permiso de todos Voy a empezar a cantar Música Para contarle los hechos De un agente federal De un agente federal Que fue parte Mocmiranga Música Lo mató un cabo aduana Música En la garita de Ochoa Municipio de Camargo Música Estaban los heladores Estaban los heladores Su cargo desempeñando Cuando llegó un federal Música Por el jefe preguntando Música Música El cabo polo diarreal Voz de mando en el servicio Música Le pregunto muy sereno Que se le ofrece mi amigo Soy el oficial de turno Música Soy agente federal Contesto muy altanero Y quiero notificarte Que el contrabando que llevo Van a pasar los camiones Música Diles a tus compañeros Música Como los hombres derechos El cabo le respondió Música Así no puedes pasarte En que papel quedo yo Acuérdate que a los hombres Los justifique el honor Música El agente muy liviano Desenfundó en un momento Música Pero el cabo de la aduana Dicen que fue más violento Siete veces disparó Música Y el agente cayó muerto Música Ya con esta me despido Pero quiero su atención Nunca utilicen la fuerza Cuando alguien tenga razón El hombre que es de vergüenza Música Responderá con valor Música Las armas son del demonio Porque vuelven criminales Música Música En la ciudad de Victoria Allá por esos lugares Como sonaron balazos Entre puros judiciales Música Enrique Zámano Ruiz Música A otro agente previno Música Cuídate que el quemador Ya viene por el camino Viene buscándome a mí Y a ti también Marcelino Música Música Cuando llegó el quemador Música Se oyeron muchos disparos Música Luego salió como un rayo Y en la jefatura Y en la jefatura guiaron A Enrique Zámano Ruiz Y a Marcelino Tirado Música Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Música Música Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de padilla El comando de la muerte Música Música Compañeros judiciales Les gritaba el quemador Música Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan con honor Música Después de muchos disparos Música Un cuerpo al suelo cayó Música Con su pistola sin balas En medio de una labor Murió Ismael Garza Flores El temible quemador El temible quemador Música 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 Un 25 de abril Del 2009 corriendo Música Música Ha muerto Luis Esquivel La causa yo no la entiendo No se si fue en accidente O Si lo venían siguiendo Música En San Antonio nació El Houston hizo su vida Música Trabajo en la construcción Trabajo en la construcción Del de niño ¿Quién diría Que hasta su empresa formó Fue un Huyo de su familia Música Música A José Luis le gustaba Esa vida de ranchero Música En sus ranchos y animales Gastaba mucho dinero Las carreras y los gallos Y... Su familia primero Música 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 Un día salió Pasabinas Música Tenía cita en el Palenque Música Música Llevó sus mejores años José Luis José Luis andaba alegre Y hasta brindó con su padre Por... La vida y por la muerte Música Música Amigo de los amigos A todo el mundo ayudaba Música Por eso es que en esa noche Nadie se lo imaginaba Que de regreso a su rancho Muerto En su troca lo hallaba Música A Luis lo quisieran ver Corren en el despreciado Música Visitando las calleras Y revisando el ganado Pero es su esposa Pero es su esposa Y sus hijos Hoy... Se encuentran enlutados Música Vuela sin sonre norteño Música Anda a decir a Sabinas Música Música Que ha muerto Luis Esquivel Un hombre lleno de vida Estimado por su gente Y orgullo de su familia Música Año de mil novecientos Cuarenta y cuatro a la vista Música Música Murió un héroe mexicano Soldado paracaidista En Bélgica fue caído Música 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 Se llama Hacienda del Llano Tierra Música Tierra donde él fue nacido Música Música Municipio de Terán Tierra donde él fue querido Pero se fue a trabajar A los Estados Unidos Música Música Pero llegó un veintinueve De diciembre Que pesar Que no encontrara la muerte Música Avellino Salazar Peleando con sus contrarios Segunda Guerra Mundial Música Un galardón bien ganado Música Por su victoria en Holanda Música Música A treinta y siete soldados Él solo los acabara Sin importarle la muerte Su bandera les quitara Música Música México lo ha demostrado Música Al mundo entero hay su gente Música Que tiene hombres valientes Yo les voy a nombrar unos Por ejemplo le diré Escuadrón doscientos uno Música Vuela, vuela, palomita Por el cielo De Terán Anda a la hacienda del diano Este corrido a cantar Y que no se olvide nunca De venimos al azar Música Música Junio del setenta y ocho Salió de Houston Armando Música Música Su esposa blanca Y sus hijos Lo venían acompañando Para asistir a una boda Música Que era en Salinas Hidalgo Música Se detuvo a descansar Antes del río salado Antes del río salado Música Armando quería llegar Cuando fuera amaneciendo Pero una bronco y un carro Música Ya lo venían persiguiendo Música Esos carros varias veces Veo que nos vienen pasando Música Música Su esposa ve con malicia Que se vienen acercando Armando arranco el motor Música Música Ya les venían disparando Música Muchos fueron los balazos Que al forgalaxi le dieron Música Música Le tronaron una llanta Y ni así se detuvieron Hasta llegar a Sabinas Música Todo parecía un infierno Música Armando de león decide Como todo hombre valiente Música Música Salió a enfrentar a esos hombres Mientras su esposa en la Biblia Rezaba sus oraciones Música Sin saber que pasaría Música Estuvieron frente a frente Armando les preguntaba Música Música Que daño les hemos hecho Y ellos nomás se miraban Disculpen no es con ustedes Música Y de ahí se retiraban Música Música Estos ellos son muy ciertos Como los han escuchado Música Nunca hay que tener confianza Menos si van con su gente Así se han muerto inocentes Música En manos de delincuentes Música 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 Música